Estamos con Benigno López, referente del movimiento campesino de Formosa y del Frente Nacional Campesino. Bienvenido, Benigno. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos por estos minutos. Estamos a pocas horas de un recambio presidencial y lo primero que se me ocurre preguntarte, el sector al que ustedes representan es un sector que siempre ha estado en lucha, que siempre tiene muchas necesidades, pero seguramente durante estos cuatro años han tenido dificultades adicionales a las históricas. Te pido un balance de lo que ha sido esta etapa. Bien, sí, el sector campesino, indígena, agricultura familiar de nuestro país, es un sector que, bueno, desde el propio Estado y por otros factores, sufre las consecuencias de las injusticias sociales, históricamente, de la colonia para acá. Y en estos últimos cuatro años de neoliberalismo, como también en la época de otros neoliberales, el sector sufrió mucho más las consecuencias de estas políticas de ajuste, de discriminación, incluso de exclusión social. Así que el sector campesino en la Argentina estuvo dando pasos positivos en las últimas décadas a través de sus organizaciones e interactuando con el Estado, distintos estamentos del Estado, pero estos cuatro años son cuatro años de retroceso para el sector y que, bueno, estamos ante este gran desafío de buscar la forma, todos los medios posibles para reactivar la agricultura familiar, campesina, indígena en la Argentina, para que las instituciones, las organizaciones del sector podamos cumplir con nuestro rol estratégico y que el Estado, que el gobierno que asume, que los funcionarios que asumen, tomen en serio de una vez por todo a este sector, que es un sector estratégico y que tiene una gran responsabilidad en garantizar la alimentación de los argentinos. Actualmente, a pesar de toda la crisis, de todos los problemas que padecemos, el sector está aportando más del 60% de lo que consumimos los argentinos en nuestras mesas con la familia cada día. Ni bien asumió Mauricio Macri, quitó las retenciones y otorgó una serie de beneficios extraordinarios al campo, que no es el campo de los trabajadores, no es el campo que representan. Esos beneficios a los sectores de las organizaciones campesinas no llegaron seguramente. Te pido que me cuentes brevemente, o algunas, cuáles son las dificultades más grandes con las que se encontraron. Sí, la política del gobierno de Macri para el sector, fue una política negativa para nuestro sector, apuntó a beneficiar a las grandes corporaciones agroexportadoras, apuntó a beneficiar a los grandes productores terratenientes, a los pules de siembra, y los pocos beneficios como el monotributo social agropecuario, que tenían muchos, todos los pequeños productores, le dieron de baja, por citar un solo ejemplo, y no existieron prácticamente, son muy escasos los hechos donde el Estado argentino invirtió en el sector de pequeños productores, pero alrededor de un 90 o más por ciento del sector no fue sujeto de políticas públicas activas, sino más bien de correrlo, y estas medidas que tomaron de habilitar importaciones de productos agropecuarios, lógicamente nos perjudicó a todos los argentinos, pero en particular a las economías regionales. Claro. Así que, bueno, son experiencias muy malas, y lo que se tiene que hacer ahora es todo lo contrario. Políticas públicas para el desarrollo del sector de los pequeños productores agropecuarios o agricultura familiar. La agricultura familiar en la Argentina es sujeto de desarrollo y no solamente de asistencia social. Claro que existen dentro de este sector como subsectores que hoy necesitan asistencia social también, porque hay pobreza en todos los rincones del país, pero bueno, el gobierno argentino tiene que apostar para que la agricultura familiar sea un sector estratégico con sujetos para el desarrollo agropecuario, para el desarrollo de las economías regionales y para garantizar la seguridad y la soberanía alimentaria. Mencionabas que un alto porcentaje de los alimentos que se consumen en nuestro país se producen en el sector campesino. Este gobierno asume con una campaña muy fuerte contra el hambre. ¿Cuál te parece que son las políticas que debería impulsar para impulsar esa producción? Sí, en el corto plazo el gobierno de Fernández tiene que salir a apagar incendios y dar de comer a varios millones de argentinos en forma urgente, sin pensar mucho, pero que de todos modos tienen que tomar las precauciones de que esas asistencias sean saludables, y no solamente transferir dinero a las transnacionales. A pesar de eso nosotros tenemos mucha expectativa, buena expectativa, y en cuanto al sector de la agricultura familiar, este es un tema que hay que entender, no es para cualquiera. Este gobierno tiene que tener políticas públicas agresivas, muy claras, para favorecer el desarrollo de la agricultura familiar campesina e indígena en la Argentina, en todas las provincias, en todos los municipios. Eso requiere de planes, de programas, de proyectos muy bien definidos con financiamiento, con financiamientos bien definidos. Hay buenas experiencias de gestiones anteriores y también hay muy malas experiencias. Entonces, tenemos la parte buena y tenemos la parte mala. Este gobierno tiene que tomar en serio, tiene que designar funcionarios que conocen en la materia y que sean capaces de impulsar el desarrollo de la agricultura familiar al servicio de la seguridad y la soberanía alimentaria de los argentinos en primer lugar. Ahí tenés que hablar de semillas, de disponibilidad bien importante de semillas. Por un lado están las semillas nativas y criollas, que hay que fomentar el rescate, la multiplicación, los bancos de semillas, para garantizar una gran variedad de cultivos nativos y criollos que aportan porcentaje importante en la alimentación de los argentinos y también teniendo en cuenta características históricas, geográficas, climatológicas y culturales en la Argentina. En la Argentina no todos comemos lo mismo, no todos demandamos lo mismo. En la Argentina es un país con muchas culturas, entonces la cultura alimentaria es muy diversa. Se tiene que garantizar la asistencia técnica muy seria, bien planificada, para la agricultura familiar en la Argentina. Por citar un ejemplo, comparemos Misiones y la quebrada de Humahuac. Comparemos la puna con la Patagonia, la meseta. A subir en la Patagonia uno encuentra un montón de subregiones, climas. Tenemos que tener política pública apropiada. Tiene que haber financiamiento a través de subsidios, tiene que haber financiamiento a través de créditos muy accesibles. Tenemos que apuntar a que todos los pequeños productores agropecuarios de una vez por todas estén registrados, registradas y también blanquear. Porque la comercialización de la producción de los pequeños productores agropecuarios de la agricultura familiar no es algo muy sencillo. Están las ferias, distinto tipo de ferias. Entre ellas se destaca la feria franca que hay que apoyar. Todas las ferias, todas. Pero al mismo tiempo tenemos que ver cómo los pequeños productores agropecuarios de la Argentina pueden comercializarse. Está hablando de una legislación para permitir la comercialización de supermercados. Pero bueno, hay una serie de cosas impositivas que hay que resolver para que eso suceda. Y en estos cuatro años lo que sucedió es que hemos retrocedido en todos los aspectos. Claro. Bueno, contamos con un INTA que tiene un montón de personal técnico especializado para la agricultura familiar, con mucha capacidad de trabajo. En lo que era la Secretaría o lo que es la Secretaría de Agricultura Familiar también hay muchos trabajadores, técnicos, profesionales que pueden aportar mucho. Al INTA este gobierno neoliberal trató muy mal, dejó sin presupuesto, prácticamente no podían trabajar. Se hizo muchas cosas a pesar de eso con la agricultura familiar. Hay 18.000 familias campesinas que fueron beneficiadas con proyectos de agua y otro tipo de proyectos especiales a través del INTA, en plena etapa neoliberal. Así lo que viene tiene que superar todo eso. Y Agricultura Familiar prácticamente está paralizada por los despidos, por desfinanciamiento. Y bueno, necesitamos una secretaría activa y una secretaría que no vuelva a cometer los errores que ya se cometieron. El Estado tiene que trabajar con todas las organizaciones, no con algunas. El Estado cuando invierte un peso tiene que invertir bien y no tirarlo. Si vas a construir un pozo de agua en una comunidad indígena, campesina, porque corresponde, porque es lo que... Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Acá cada peso tiene que ser bien invertido. La demanda de la agricultura familiar es gigantesca, también el rol del Agricultura Familiar es estratégico y esto depende de decisión política. Entonces se tiene que apoyar con financiamiento... Por ejemplo, el acceso, manejo, distribución de agua para el consumo humano se hizo mucho, pero falta muchísimo. Eso tiene que ser subsidiado. Después créditos blandos para otras. Tiene que... Tenemos que... Necesitamos aporte importante del Estado argentino en tecnología apropiada. Para la agricultura familiar. La tecnología que está diseñada para los agronegocios claramente no responde a esta necesidad. Entonces hay un montón de cosas. Y la comercialización es un tema que se tiene que tomar muy en claro. Nosotros proponemos fomentar la agricultura agroecológica, la producción agroecológica, abastecer los pueblos, las ciudades con alimentos agroecológicos en cantidad suficiente, en continuidad suficiente y que sean sanas. Porque ustedes saben, todo el mundo sabe, que gran parte de la producción agropecuaria que consumimos los argentinos no son muy sanos. Así que es otro tema. La sanidad e inocuidad, como dicen algunos compañeros y compañeras del Senasa, es innegociable. Y ustedes saben, todos sabemos que este gobierno neoliberal achicó el Senasa, desgastó al Senasa, retiró el Senasa de vastas regiones del país. ¿A quién beneficia? Y eso beneficia a los terratenientes, a los agroexportadores y claramente perjudica a todos los consumidores argentinos y a todos los pequeños productores agropecuarios argentinos. Entonces es necesario fortalecer el Senasa y adaptarlo con herramientas muy precisas, muy claras, al servicio de la agricultura familiar campesina indígena. Es necesario fortalecer el INTA para la agricultura familiar campesina indígena. Es necesario fortalecer el INTI, es necesario trabajar con el CONICET, es necesario trabajar con las universidades. Pero los argentinos tenemos que terminar con esa forma también desde el Estado de hacer clientelismo, que no les sirve ni al pueblo argentino, que a veces se tira plata, y que después los gobiernos no tienen cómo mostrar el fruto de eso. Entonces tenemos que apuntar a un desarrollo rural sustentable, sostenible, donde el pequeño productor agropecuario sea sujeto de desarrollo, y donde el Estado cumpla con sus funciones básicas. La mayoría de los agricultores familiares en la Argentina, de las distintas regiones del país, todavía no tiene garantizado el acceso y manejo de agua. ¿Y a quiénes molestan los pequeños productores? ¿Con qué intereses se mete el campesinado? Porque conocemos los nombres de algunas grandes corporaciones multinacionales, pero seguramente hay otros y hay intereses diversos que se sienten amenazados por el desarrollo de los productores familiares. La tendencia en América Latina, y en parte del mundo, no todo en el mundo, porque Europa lo maneja de otra manera, por ejemplo, o propio Estados Unidos, es el acaparamiento de los recursos naturales, por parte de empresas, de los agronegocios, terratenientes, oligarcas criollos, la oligarquía criolla. En la Pampa Húmeda hoy se produce mucho más soja, donde había en campos ganaderos. Esa ganadería va para el norte del país, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Salta, Corrientes, por nombrar algunos, donde más tierras del Gran Chaco, de los montes del Gran Chaco, está disponible. Estas tierras del Gran Chaco, donde había montes, ¿de quiénes viven ahí? Los campesinos. Hoy son demandados para la ganadería de los terratenientes, que en el norte los gobiernos normalmente le llaman inversionista, y cuando uno evalúa no es inversión, es extracción. Entonces, el pequeño productor agropecuario, el ganadero, el ganadero, muchas veces el agricultor, en realidad tiene un conflicto territorial, un conflicto por los recursos naturales, con grandes terratenientes criollos o extranjeros. Y está la disputa. Hablabas de la necesidad de que el próximo gobierno incorpore funcionarios idóneos en las distintas áreas. Por estas horas el presidente electo está anunciando su gabinete. El nombre que se menciona para agricultura es un hombre de tu provincia. ¿Qué nos podés decir? ¿Qué expectativas hay? El ingeniero Luis Basterra. Luis Basterra fue ministro de la producción en mi provincia, nosotros lo conocemos. También fue vicepresidente del INTA. También estuvo a cargo de la Comisión de Agricultura en la Cámara de Diputados, en dos periodos entiendo. Es una persona, un profesional y un político, es un tipo muy político, que entiende mucho en todo el tema agropecuario. Entiende muchísimo. Es una persona muy sólida cuando tiene que tratar el tema agropecuario, la producción para la exportación. Y también es una persona preparada y conoce muy bien el mundo de la agricultura familiar. Entonces, entendemos nosotros que la orden de la política a aplicar lo da el presidente. Y sabemos que él es un buen ejecutor de políticas públicas, o sea, de acuerdo a las órdenes que reciba. Entonces, es una persona muy preparada. Muy preparada para tratar con los agronegocios, con los exportadores, muy preparado para tratar con los grandes productores y muy preparado para dialogar y acordar si hace falta y diseñar políticas públicas con organizaciones de la agricultura familiar. O sea, que capacidad le sobra. Y esperamos que esto sea para que se pueda salir de este pantano en que estamos. Por último, quería mencionarte o consultarte también sobre algo que fue también noticia en los últimos días, que es la ley de semillas que impulsaba el Ejecutivo, que finalmente no salió, quedó a un paso de perder Estado parlamentario, pero también el año que viene podría ser tratada por el Congreso. Los distintos sectores del campesinado tienen muchas críticas. ¿Cuáles son las principales que se mencionan a este proyecto de ley de semillas? Por un lado, o sea, se necesita vender, exportar ciertas cantidades de productos agropecuarios, principalmente como país porque necesitamos obtener divisas, así de simple, como otros países exportan gas o petróleo, nosotros, el mundo agropecuario. Pero en esto incide mucho en la producción, provisión, comercialización de semillas las grandes corporaciones multinacionales, Monsanto y Bayer y otras. Tienen una política estas corporaciones de control o manejo absoluto de la semilla, con lo cual, si uno le permite la vía libre, logran someter a gobiernos y países enteros o regiones enteras, como América Latina, con el tema de la soja. Nuestra postura como Frente Nacional Campesino, que coincidimos con la mayoría de las organizaciones, es, por un lado, es necesario apostar desde el Estado al rescate, a la multiplicación, a la conservación, a la distribución de semillas nativas y criollas. Y por el otro lado, también, nuestro país tiene que tener soberanía, no perder soberanía y no solamente no perder, sino al mismo tiempo trabajar y desarrollar para tener soberanía agro-biotecnológica. No podemos depender, no debemos depender de grandes corporaciones. Es decir, hay un montón de conocimientos desde el mundo científico en nuestro país y también hay un montón de conocimientos desde el mundo de la agricultura familiar campesina indígena que se tiene que poner sobre la mesa, que se tiene que trabajar, que tenemos que pensar en bancos de semillas, por ejemplo. Y tenemos que apuntar, eso de un día para el otro no se logra, pero en el mediano plazo, con instituciones tan importantes que tenemos como, qué sé yo, CONICET, INTA, INTI, universidades y otras instituciones, en garantizar la soberanía en la materia de semillas. Sin semillas no hay alimento, sin alimento no hay vida, eso es así. Y nuestro país tiene que apuntar a recuperar su soberanía en todas las materias y en particular en esto. Imagino que estarán esperando que asuma el próximo gobierno para poder sentarse con una carpeta de necesidades y de propuestas. Algunas las mencionaste acá en estos minutos. ¿Con qué expectativas? Nosotros tenemos esperanzas, tenemos esperanzas, tenemos buenas expectativas, creemos que desde el primer día las autoridades deben dialogar con las organizaciones, si no hay diálogo va a haber conflicto, es así. Dialogar, buscar acuerdos de cosas muy concretas, realizables, y bueno, creemos desde el Frente Nacional Campesino, desde el Mocaforo, creemos que debemos dialogar, debemos buscar soluciones urgentes, y otras que son a mediano plazo con el Estado. Claro. Es el gobierno que va a estar ahora, es el gobierno que fue elegido. Bueno, por supuesto que esto tiene corto, mediano y largo plazo, todos los temas tienen esas etapas, lo que es urgente es urgente, hay que resolverlo ya, después hay cosas a mediano plazo, y bueno, todas las organizaciones seguramente iremos evaluando los avances, tenemos expectativa de que existan avances, de que todos pongamos nuestra parte para sacar nuestro país adelante, estamos mal, estamos muy mal, y bueno, esperamos que las órdenes, la decisión política sea esa, trabajar con todas las organizaciones y apoyar desde el Estado con políticas públicas activas para el desarrollo de la agricultura familiar y apuntar claramente a la soberanía alimentaria. Benigno, muchas gracias y bueno, estaremos atentos para seguir hablando de estos temas. Gracias a vos y al equipo. Gracias.